voy a pasar el permiso de mi permiso ahí le mando salud es no 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 cristian que le pasa a usted no 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 bueno soy carne soy carne y ustedes saben que yo he pasado deseos de la carne a morir no cristian que le pasa a usted una carne alexi y de cualquier otra manera uno puede cometer el error y ya viene con vino con una baldita aquí mira enseñando canal 5 tocó y entonces venía a ser mi desnuda venía como una prostituta seamos claros ya con una moneda aquí y se les pata rápida que podemos para ello bueno entonces ya se van a ganar con una baldita chinguita que sólo tiene una cuarta de de largo el nombre del hombre que es carne y que no la carne y que hay que meter pecado porque porque ya mismas andan provocando entendiendo el nombre de la curva es sino que en veces la mujer porque la mujer es la que anda exhibiendo una carne alexi y de cualquier otra manera uno puede cometer el error ahí le mando salud es tengo años tengo años que no penetramos a eso posiblemente llevo cinco años ya no 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 no